Cuando hablamos de marketing digital, existen muchos tipos de campañas que puedes implementar para hacerle llegar mensajes a las personas que quieres que visiten tu sitio. Sin embargo, a veces no tenemos el presupuesto necesario para poder probar todos los tipos de campañas que existen. Por eso, en este video te voy a decir 5 tipos de campañas de marketing digital que no pueden faltar cuando vas arrancando tu e-commerce, para que así sepas dónde debes de enfocar tu presupuesto y esfuerzo. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Diego Cavazos y todas las semanas comparto contenido sobre e-commerce, marketing digital y marketplaces. Así que si alguno de estos temas es de tu interés, te recomiendo suscribirte. Cuando vamos arrancando en e-commerce, regularmente necesitamos apoyarnos de las campañas de marketing digital para poder atraer tráfico y evidentemente exista quien visite nuestro sitio y así nos compre. Y como te mencionaba, existen tantos tipos de campañas que la verdad es que a veces es bien difícil elegir las correctas para nuestro negocio y sobre todo pues saber cuáles pueden o no encajar con nuestro presupuesto. Así que en este video te voy a decir 5 tipos de campañas que desde mi criterio son bien importantes cuando tratamos de arrancar nuestros negocios en línea. Tipo número 1 de campañas, campañas de prospectación. Este tipo de campañas lo que hace es ir y buscar personas que tengan perfiles afines a los productos que tú vendes. Pueden ser en Google o Facebook, pero principalmente utilizan imágenes para poder mostrar pues de qué se trata tu producto o tu tienda. Hablamos de banners o tal vez de algunos carruseles de productos o inclusive en algunas ocasiones videos. Son campañas que tú colocas el contenido y segmentas para decirle a las plataformas como te menciono Google o Facebook. Les dices más o menos a quién quieres salir a buscar. Les pones un presupuesto y sales a mostrar esa información, esos banners, esas imágenes, ese contenido que cargaste para tratar de hacer clic con las personas y que las personas por ende visiten tu sitio web. Es importante mencionarte que tanto Google como Facebook tienen diferentes audiencias y formas de segmentar. Y sobre todo pues en cuanto a presupuesto también pueden variar mucho. Así que es bien importante que al inicio pues pruebes ambas para que veas cuál te trae mejor tráfico. No hablamos de traer cualquier tráfico, queremos traer el mejor tráfico. Así que te recomiendo ponerlas a competir pues para determinar cuál es la que más se ajusta a tu presupuesto y a las metas que te fijas. Tipo de campañas número 2. Campañas de Brand Terms o términos de marca. Este tipo de campañas son campañas de texto que damos de alta en Google para que cuando la gente busca literalmente el nombre de tu marca pueda encontrarte. Imaginemos el escenario donde alguien que vio un anuncio de los de prospectación que acabamos de mencionar vio ahí un anuncio tuyo y ahora va a Google para buscarte y pone literalmente el nombre de tu marca. Es bien importante poder responder a esas búsquedas con anuncios que precisamente muestren más información sobre tu marca inclusive algunos enlaces a las principales páginas dentro de tu sitio web. Tal vez la de promociones o la de alguna categoría que sea muy importante para que el usuario pues inmediatamente te ubique y rápido pueda accesar a ver los productos de tu tienda. Así que los términos de marca, campañas relacionadas a los términos de marca definitivamente son un complemento que siempre debes de tener cuando lanzas una campaña de prospectación. Tipo de campaña que necesitas número 3 Campañas de Google Shopping No sé si te ha pasado, pero a veces buscas en Google algún producto y Google ya te muestra productos con su precio en la parte de arriba. Bueno, estas son las campañas de Google Shopping y sí o sí, si tienes comercio electrónico tienes que participar en este tipo de campaña. ¿Por qué? Porque nosotros como consumidores cada vez más nos apoyamos de esos resultados para decidir en qué tienda vamos a comprar nuestro producto y la razón es bien sencilla Google nos facilita el poder comparar entre tiendas el mismo producto y encontrar rápidamente cuál nos ofrece un mejor precio. Así que definitivamente tienes que considerar el integrar tu catálogo a la plataforma de Google para que empiece a mostrar tus productos en Google Shopping y así puedas salir a competir contra el resto de compañías o el resto de tiendas que están ofreciendo productos similares a los tuyos. Tipo de campaña número 4 Campañas de Retargeting Ya sea en Google o Facebook o en ambas plataformas este tipo de campañas lo que hace es seguir mostrando publicidad de tu sitio web a todas aquellas personas que previamente te visitaron. No sé si te ha pasado, pero de pronto estás navegando en alguna tienda en línea ves productos y tal vez decides salirte y suele suceder que entras a otro sitio web completamente distinto pero en ese sitio web empiezas a ver publicidad de la tienda en línea que abandonaste hace un rato. Eso es retargeting es seguir buscando a esas personas en diferentes periodos de tiempo en diferentes lapsos para seguirles mandando mensajes sobre las categorías o productos específicos que estuvieron viendo en tu tienda porque la idea de esas campañas es recuperar a todos esos visitantes para que regresen y compren en nuestro negocio. Así que es bien importante que puedas incluir este tipo de campañas en tu estrategia porque como lo menciono te van a ayudar a incrementar tus ventas con los mismos visitantes que ya estás teniendo. Lo que harás ahora es mandarles mensajes más personalizados tal vez promociones o inclusive algún beneficio para que ellos puedan regresar y finalizar su compra. Tipo de campaña que necesitas tener Número 5 Campañas de emailing ¿Por qué emailing? Porque es uno de los canales más económicos para poder tener contacto con tus visitantes. Obviamente para esto necesitas generar una base de datos de las personas que visitan tu sitio. ¿Cómo puedes generar esta base de datos? Pues una de las estrategias más sencillas es ofrecer cupones de descuento a cambio de que te dejen el correo. Y de esa manera tú vas a empezar a abrir un canal de comunicación directa con todas las personas que te dejan su correo gente que ya se interesó en tu sitio y que quiere saber más información de ti. Podrás aprovechar ese canal para enviarles promociones, lanzamientos, descuentos, rebajas, liquidaciones o inclusive comunicados en general. Así que contempla el empezar a revisar plataformas como MailChimp, Sendinblue que ya te ofrecen planes gratuitos para que tú empieces a trabajar con bases de datos segmentar a tus usuarios y enviarles comunicación muy personalizada a cada uno de ellos para que puedan tener lo mejor de tu tienda directamente en su correo. Y bueno, en general, en cualquier tipo de campaña que hagas tienes que conocer muy bien al usuario que te está visitando. ¿Quién es esa persona que va a tu sitio web? ¿Cuál es su perfil? ¿Sus preferencias? ¿Sus gustos? Así que te recomiendo mucho también revisar esto ¿Quiénes son las personas que te visitan? ¿Qué te compran? Porque de esta manera vas a poder segmentar mejor y afinar los mensajes que les vas a hacer llegar en cada uno de los canales. Y bueno, pues la verdad es que espero que esta información te haya sido de utilidad No me queda más que agradecerte que hayas permanecido hasta este momento del video Recordarte que la mejor manera de apoyar mi contenido es suscribiéndote a mi canal De mi parte no queda más que esperar que nos veamos en el próximo video Así que hasta luego ¡Gracias!